Hey salmistas, bendiciones. Hoy en este episodio quiero decirles a ustedes que la adoración tiene dos facetas muy importantes que no podemos olvidar. Número uno, y es que la adoración tiene un propósito. El propósito es que Dios sea exaltado. Si durante tu adoración Dios no está siendo exaltado, pues es probable que tu adoración esté siendo dirigida a otro Dios y no al Dios verdadero. Número dos, la visión de la adoración es que nosotros podamos encontrar un lugar seguro, es que nuestra vida pueda tomar sentido. Así que Dios quiere que tu adoración tenga propósito, pero Él tiene una visión desde antemano con tu adoración y es que tú puedas tener un lugar seguro donde puedas habitar siempre y es en la presencia de Dios. Bendiciones.